Les voy a mostrar la ruta de farmeo, la que hago siempre en las zonas de contaminación Que ahora hace tiempo que no hago ninguna porque no me he dedicado casi al PBE Entonces, las rutas que hago son desde Pit, toda la zona de abajo, que es la que atraviesa de lado a lado Empieza en Pit y termina acá, y luego hacemos la zona de plaza, empieza aquí y termina acá Entonces, como son zonas conectadas, tenemos cuatro jefes, dos acá y dos acá, dos por aquí y dos por aquí ¿Qué pasa? Al estar conectadas, tenemos que eliminar la amenaza de los dos lados para que se elimine la amenaza total Que no nos haga más daño la contaminación O sea que, si eliminamos el jefe de acá, y mientras vamos hacia acá, vamos a seguir recibiendo daño Entonces, es bueno tener curaciones rápidas, por eso utilizo el híbrido para hacer esto Y lo mismo acá, mientras estemos pasando por esos pasillos y estemos yendo hacia el otro jefe También vamos a seguir recibiendo daño porque la contaminación no se eliminó total de esa zona Entonces ahí tenemos que tener cuidado y ir curándonos a medida que vayamos avanzando hacia la otra zona contaminada Podríamos llevar un pulso, pero voy a utilizar la estación de apoyo para que no me incendien Porque en este no tengo máscara de ferro, entonces si me incendio no me puedo tirar curaciones, no puedo disparar Entonces estamos jodidísimos, más que estamos solos Entonces vamos con inmunidad, vamos con disparo potente y la ulti azul Que cumple prácticamente la misma función que la inmunidad O sea, es inmune a todos, además de reducir el daño Uy, ese PP lindo La idea es farmear esto, dejar todos los ítems en el suelo tirado, viajar hacia abajo y farmear todo esto Y luego agarramos todos los ítems, recolectamos todos, extraemos en plaza si estamos en grupo O extraemos aquí en esta, en extracción de gorditos, que le digo yo Y lo que hacemos es viajar de nuevo hacia acá, agarramos todos los ítems Y extraemos, bueno, en Midtown o donde quiera De esa manera vamos a sacar muchísimo loot Es la ruta que siempre hago yo y siempre me viene perfecto La hago solo, tanto solo como en equipo Solo siempre la hago con el híbrido La competencia china de la Coca-Cola Evento de contaminación, boludo, al fin, men Oh, boludo, mi mujer ya había criado barba, mira En 3 segundos se va a poner la contaminación en aumento Vamos a ver eso Nivel de contaminación en aumento Tenemos 50 segundos Y la contaminación va aumentando hasta un nivel crítico Si nos quedamos sin oxígeno Y está a nivel crítico, o sea, está a nivel 8 Nos morimos de una Por ejemplo, ahí está a nivel 6 Y va subiendo hasta el 8 Por ejemplo, si nos quedamos sin oxígeno Está a nivel 7 En 25 segundos se pone en crítico Si nos quedamos sin oxígeno ahora La vida va bajando de a poco Pero si llega a ser nivel 8 Y estamos así, sin oxígeno Nos mata de bueno Lo que tenemos que hacer es esperar Hasta que los niveles de contaminación Desciendan Y queden en nivel 5, creo que sí Ahí está el nivel de filtro Este video más bien lo hago por la gente Que comienza a entrar en la zona oscura Y para dar una idea de cómo farmear los eventos de contaminación Es mi mejor manera de sacar loot La hago siempre a esta ruta Y bueno, para los jugadores que están hace tiempo jugando Les va a parecer bastante bobo Pero siempre hay alguien que, bueno Le das la idea Alguien que aprende Por eso voy a comenzar una serie bastante buena En el canal Para todos los jugadores nuevos Entonces Ay, 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 ay Esperemos que no nos saquen Vamos a hacer primero Aquí como vemos tenemos toda esta zona Vamos a hacer el jefe de acá Y vamos a hacer el jefe de acá Luego vamos a viajar rápido Y vamos a hacer el jefe de acá Y hacemos el jefe de aquí Y ahí después nos dedicamos a extraer todo Hay gente extrayendo acá Quizás Vengan hacia Hacia el evento Así que, bueno La idea es farmear lo más rápido posible Por lo menos tomar los jefes Si hay más gente farmeando Marcar los jefes Y luego viajar hacia abajo Espero que el lado de abajo tampoco nadie moleste 20 segundos vamos a ir yendo Y los bichos Que hijo puta Se me pone en la entrada Oh, Dios Bueno A ver ¿Podés retirarte un poquito para allá? No, no, no Oh, hijo de Es que Me van a venir ahora Qué pesado, men Esos re Es que No pueden dejarme en paz, ¿no? Es que en todos los videos Siempre tengo los bichos Hinchándome los huevos Y acá también Oh, pensé que estaba vivo este Ahí está Nivel de filtro necesario 5 Ya tenemos Tenemos 10 minutos para farmearlo Así que Vamos a entrar rápido Ya se comienza a bajar la vida en unos segundos Ahí ya tenemos otro Buenísimo Porque lo matamos primero Reventamos el otro Vamos a meter esto para que no nos incendie Viene uno menos Matamos esto Nos curamos Retrocedemos Esto se mueve en rarísimo No Salí Hijo de puta No, no, no Creo no tener usado la ulti Oh La mala idea fue reventar ese bicho Ahí va Dios, el alcance que tienen Bien Listo Ya tenemos todo el loot de acá Uy, boludo Ahora tenemos que seguir corriendo hacia la próxima zona Que es la que dije antes Tenemos que ir corriendo Y tenemos que eliminar la amenaza de ahí Que está a 200 metros Para que quede totalmente limpia esta zona Y bueno Por ahora nos sigue haciendo daño Pero nos da bien para llegar No tenemos que gastar botiquines Vamos a usar esto Con esta build Es bastante fácil Por el tema de las curaciones Estamos constantemente curándonos Y todo Espero que no venga nadie A hinchar las bolas ahora 60 metros Lo mejor es pelear en las escaleras acá Creo Si nos vamos abajo Voy a curar acá Con esto Voy a tener que usar Sí, voy a tener que usar otra cura No me va a dar ¿Dónde están? Están del otro lado, boludo Aquí tenemos uno menos Dejo menos acá Perfecto Opa ¿Me queda uno? Quedate que me matas Bien Bien La amenaza eliminada Tenemos todo el loot en el suelo Como ven ahora Sube el oxígeno Y bueno No nos hace más daño Y lo que vamos a hacer ahora Es viajar rapidísimo Hacia abajo Espero que no me saquen La otra zona Vamos a dejar todo el loot ahí Porque se aguanta el loot No se va enseguida Nos da tiempo de bajar Hacer las dos zonas De la plaza Y poder extraer Después volvemos Y sacamos Tranquilamente el loot ahí Dejamos acá Y ya entramos directo ahí Venimos a limpiar esta zona acá Lo más rápido posible Y nos vamos Hacia ahí Todo por abajo Se saca Creo que son Dos Dos cajas O dos ítems En total Por cada jefe No me acuerdo Cuánto fue que me dio Al eliminar la amenaza Que usan tres ítems No me equivoco No hay nadie Limpiando estas zonas Eso es muy bueno Acá vamos a pelear En la escalera Creo que es muy pesado Que es muy denso Hay que tener cuidado Que los gordos No suban por las Por las otras escaleras No Están acá Hace un botiquín Antes que me incendie Me joda la vida Venís Venís o no Venís o no Listo Lo he reventado Le reventamos el otro Perfecto Estamos matando Tengo uno por acá Pesado No venís Y eliminamos este Si nos da Puesto uno ahí No Me olvidé de reventar Bueno Me olvidé de reventar La estación Bien 6 de 6 Completamos Dejamos el loot En el suelo Y nos vamos corriendo Hacia la otra El otro punto Creo que es por acá Sí Tengo una gastación No sé si hay gente En plaza No se escuchan Los ruidos Ahí arriba Curamos Vamos por acá Y llegamos directo A ser estos jefes Y vamos al punto De control A agarrar los objetos Que están allá arriba Como estos recién cayeron Van a demorar más tiempo En desaparecer Así Vamos a extraer Todos tranquilos Si no nos roban La atracción También Ay mi amigo Bien Estoy muerto Opa También vamos acá Ahí está la estación Porque me la están rompiendo Opa No pasa Salir de ahí Yo no sé qué Opa Esperamos uno Muerto Este ¿Qué parte le falta? Está acá Bien Perfecto Eliminamos la amenaza Recibimos loot Y tenemos todo Loot De los jefes Acá Yo no me acuerdo Si vacié El alijo No me acuerdo Si vacié La parte de Extracciones Bueno No me acuerdo Pero Dónde era Que se bajaba Acá Ay Un año Entero Jugando esto Y todavía no te acordás Aquí Tendría que ir Directo por el otro Bueno Vamos a bajar acá Lo que pasa es que está Meathown Nos llega a ver Meathown La quedamos Nos llega a ver Meathown Ay No ¿Quién me está viendo? Mira me está mirando Por acá Qué hijoputa Voy a ir por otro No Me vieron Te puedo correr Así que corre Porque las escopetas Van a venir Como unos Dementes Vamos a bajar por acá Si agarramos El primer loot Que dejamos Los primeros jefes Que matamos Así que No es un No tiene ningún misterio Simplemente la ruta Hay que tener en cuenta Qué Qué armado usamos Que es el armado Líbrido Como estoy utilizando yo Para tener las curaciones Más rápido Porque como ven Siempre está Haciéndonos daño Constantemente Entonces es bueno Curarse bastante Hay que tener en cuenta Eso Las habilidades Banshee Tener en cuenta Las habilidades Tener La estación de inmunidad Si lo tenemos Uy Estoy dejando Mucha Qué pesado Bien Bueno Tenemos más LoL ¿Qué es esto? Bueno Caja Las cajas Siempre nos llevamos Chalco no le voy a dar Mucha importancia Modificación Proto tipo de arma Caja Y P416 militar Yo estaba buscando Una P416 militar Para probarla En PVP Pasa que nunca me cae Una con buenos talentos Modificación Proto tipo de arma La agarramos Cualquier cosa Después la rompemos Y acá tenemos Otra cajita Bien Vamos a la otra zona Contaminada Que tenemos más loot Ahí Opa Venga Esto es oro boludo Para craftear armas Siempre ando vacío De eso Bueno Mi objetivo con esto Era mostrar La ruta que siempre hago Y que saco Saco bastante loot Porque recibimos Tres ítems Por cada área limpia Que limpiemos Y dos cosas Por cada jefe Son dos jefes En cada lugar Cuatro jefes En esta zona Y cuatro jefes Abajo de plaza Entonces A eso hay que sumarle Ay dios Está lleno de bicho esto Ah claro Está el jefe Hay que sumarle El loot de los bosses El loot Que nos da Limpiar la zona Y bueno Algún otro bicho Que nos tire Un poco de loot También por ahí ¿Dónde estaban? What? Hay otro bordo Ah creo que estos Habían muerto arriba ¿No? No está el loot acá Ah ya están Ah A ver Cajas Venga Tenemos lleno ya Creo que voy a romper La P416 Como está Talento Competencia Mando No me gustan Ninguna de estas armas Pero las vamos a extraer Para romperlas Potencia de habilidades Uy este está lindo Con una aceleración De habilidades Rompemos esto Y Nos llevamos a esta otra cajita Vamos a extraer Podría quedarme cuidando Pero creo que me voy Al carajo ¿No? Muy bien Está bastante tranquilo La zona alta De la zona oscura Ahora está Bastante tranquila Hay muchos pvp para abajo ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir al carajo Es que no quiero No quiero que me roben las presiones Pero como está muy tranquilo acá Vamos a dejarla Vamos a confiar En la gente En los agentes Acá va a haber un jefe también Aquí está todo el loot No me veas No me veas Eso Es que me van a ver ahora Porque tengo Tengo que pelear abajo Eso Y acá tenemos otra cajita Y vamos a llevar el arma Ahí está el jefe Vamos a matar El movimiento del NPC Y aquí tenemos acá Vector ¿Qué tiene esto? Imperdonable No Pero pesado Bien Ya agarramos el loot de arriba Vamos a la otra parte Opa Quedó cosa No Eso vamos a dejar Vamos hacia el otro lado Estamos aquí Ahí Esa Esa Bueno Vamos a intentar Recuperar esto Jefe A la velga Ahí estás Copeta ya el fondo Ay, ese retroceso Papet Incontrolable Bueno Bueno Agarramos la cajita Agarramos Esta pistolera No, está fea Oh, qué pesado Pesado Y bien Ya tenemos todo el loot Así que nos vamos a extraer ahora Sí, así van a tener que morirse compañeros Los iba a perdonar Pero la verdad que no Como siempre me hinchan las bolas Siempre me están jodiendo ¿Qué? Queda uno todavía Están llegando más Sí, eso es otra cosa Que si evitamos matarlos Evitamos que lleguen más Entonces, si estamos solos No queremos pelear Es mejor dejarlos Sí, ya está llegando Oh, bueno Tenemos un loot Uy, un loot Bueno Que bondadoso Que están hoy Es uno que mato Uno que el loot Me tira No, me están jodiendo Que me dieron un gordo También, boludo What? ¿Pero qué es esto? ¿Qué tanto? ¿Eh? ¿Qué tanto bicho, boludo? Está peor que Nunca me ha venido Tanta cantidad creo que Así que reventarle a la cajita Para que muera más rápido Vamos a darle Vamos a darle Tiro nomás Bien Perfecto Y no Es que No puede ser que sigan llegando ¿Qué es esto, man? ¿Qué? Bueno, no, no, no Es bueno Que es lo que es lo que me mate Tenemos más loot acá Podríamos agarrar todo Agarramos Agarramos O usted también No importa Bueno, usted penense ahí Tranquilos Yo voy a extraer esto Y agarramos Bien, ya que vinieron de regalo Perfecto Y bueno Concluye Nuestra tarea de hoy Nuestra tarea de hoy Limpiamos Pit Y aquí Hacemos esto Viajamos rápido Limpiamos plaza Limpiamos aquí Y aquí Y luego viajamos hacia arriba Agarramos el loot Y extraemos Extraemos aquí Y luego bajamos Agarramos el loot Y extraemos aquí Es todo un círculo Hacemos esta ruta Cualquier duda O sugerencia que tengas Déjala en los comentarios Así que la voy a estar respondiendo Y bueno Si te sirvió Si te fue útil el video Deja una manito arriba Que siempre se agradece El apoyo que le dan A todos los videos Es increíble Así que bueno muchachos Nos estamos viendo En la próxima Adiós Chau